Bienvenidos, yo soy Juan Pérez y os traigo una semana más... La Anticartelera. Un espacio semanal que se dedica a todo lo contrario a venderte películas. Os recuerdo que este servicio público sacará a relucir lo que es pura costra fílmica entre los próximos estrenos en pantalla grande o pequeña. Eso sí, no esperéis críticas de las películas que no hayamos visto. Esas no vamos a juzgarlas, pero gracias a los trailers, posters y noticias alrededor, os diremos cómo de mal huele la cosa. Con las películas que se reestrenan en cine o en plataformas de streaming, sí que daremos nuestra rápida valoración, pero para críticas más extensas, os dejamos por arriba el enlace a nuestra lista de videocríticas. En este noveno programa, con la Navidad a la vuelta de la esquina, las plataformas preparan toda su artillería para las fiestas. Sin embargo, entre todos sus bombazos, más de un petardo se les acorda. En Disney Plus, o Plus, o... bueno, siempre hago el mismo chiste. Eh... en Disney. El 18 de diciembre llega Aragón, el Star Wars con dragones cutrongo que triunfó por alguna escena razón en novelas, pero su salto a la gran pantalla fue desastroso. Solo ya viendo de nuevo en plan medieval fantástico a Jeremy Irons, tras Dungeons & Dragons, como podéis ver en nuestro especial sobre la franquicia, ya os da una pista de lo que os podéis encontrar. Infantil, en el mal sentido de la palabra, y prescindible. No caigáis en sus redes. El mismo 18 sale a la venta en Blu-ray, Los nuevos mutantes, la atrasada, manipulada, apapuleada y denostada última entrega de Los mutantes de Fox que, con esto de la pandemia, pudo por fin ver las salas de cine con una recepción mediocre. Nuestro colaborador Phil de Hitler defendió nuestro podcast, aunque nadie le quita su aire de obra huérfana. Para completistas, fans de los cómics y curiosos. En alquiler tenemos también el 18, Superagente McKay. Leo Harlin se ha convertido en un imprescindible de las comedias españolas, creando casi un género alrededor de su rollo cañí y campechano. Sin embargo, salvo que seas muy fan de Harlin, o te apetezca verle en una buddy movie a la española con chistes forzados y para toda la familia, esto no es para ti. Para rematar la semana, nada mejor que una buena sesión de cine cutre del bueno. Si andas por Madrid en Sala X, el sábado al mediodía, tenéis una nueva sesión de Sala Z, presentada por el gran Carlos Palencia. En esta ocasión, con motivo del estreno de la secuela de Wonder Woman, os traemos la obra cumbre de su versión filipina, Darna. Explosiones, cromas, patadas y plástico se convierten en el cóctel cutre que necesitas para disfrutar el fin de semana de otra manera. Información entrarás en la descripción. Si preferís algo más de puro cine cutre, os recordamos que todos los miércoles a las 21 horas, en nuestro canal de tweets, tenéis una nueva Watch Party, donde sufriríamos juntos alguna película infame que elijáis vosotros en nuestras redes sociales. No olvidéis darle a like si os ha gustado, seguirnos en redes sociales si os ha gustado mucho y si queréis apoyar aún más a este proyecto, pues podéis hacerlo a través de nuestro Patreon o suscribiendos por Twitch. Muchas gracias por vernos y... ¡Hasta luego nunca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!